Hola, ¿qué tal? Yo soy Benny. Estoy aquí para platicarles acerca de Global Challenge. Estamos hablando de 100 millones de niños sin educación. 43 millones de niños no tienen educación por culpa de los conflictos armados. ¿Qué significa un conflicto armado para los niños? Destrucción, desplazamiento, las oportunidades que desaparecen, los sueños que nunca se hacen realidad. La educación es esperanza. La esperanza es motivación. Y la motivación es el deseo de luchar por un mejor mañana. El trabajo de Global Challenge es garantizar a los niños un mundo de progreso, de conocimientos, de oportunidades y de sueños. Save the Children busca dar educación de calidad a 8 millones de niños para el 2010. Aprendamos de los niños. Sensibilicémonos. Y unamos a nuestra sociedad, a nuestros gobiernos y a todos nosotros para darle a estos niños una mejor educación. Global Challenge. Save the Children. México.